Hola amigos, ya después de una hora y media de estar cocinando la sopa, ya está blandita la carne, vamos a echarle las verduras. Ya tengo todo picadito aquí, le vamos a echar la verdura a la sopa, vamos a enfocar la sopita, aquí, vamos a menear, miren, pedazos de carne, ya está blandita, vamos a echarle la verdura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Shush. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Boom, ba, boom, ba, boom, ba, 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 ba. Ahí está la comida. Un ensayo en el infierno. Tienes una ropa, ¿no? No, 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 no. Ella ya tiene, ya tiene Uri. Un ratito que se me olvidó partir la cebolla. ¿Puedes ponerla aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Aca? ¿Ah? Ponla la cebolla. Toma la cebolla. ¿A dónde? Pon esto. Vamos a echar a la sopa la cebolla. Ya me llevo, ya me llevo. No, tú no. Yo, 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 yo. No, la hija. No, la hija, la hija. Ok, ma. Ma. Oh, esa es. ¿Ah? No, la hija. No. Me do it. Stop it. You gotta do it there. No, 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 no. I'll do it to my hand. ¿See me? I see you. Ok, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Hi, ma. Estamos echando la... Ok, ok, ok. Estamos echando los... ¿Qué es eso, mami? Los repollos. ¿Qué? Repollos. Y así va a quedar Ahora la vamos a dejar herber por lo menos por media hora Aquí media hora herva Y ya va a estar a punto de comer Rico Aquí con esta cipota Ya laven los platos también Porque ustedes vieron en el primer video De que estaba bien full de platos Ahí está la gordita, chiquita Ahí está Cindy también Que vas a llegar